El pasado 25 de noviembre, martes, diferentes colectivos del Valle, personal del Ayuntamiento y alumnos del Colegio San Pedro, nos juntamos en la Plaza Mutiloa para decir no a la violencia de género. Para ello, nos unimos todos para crear el símbolo de este día tan especial, una mano morada. Estas son las imágenes del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!